Aún recuerdo cuando empezaba la feria no la buscaba Pero cuando le echas ganas más te ayudo Dios El peda que está en la jugada si le pegas todo gana Si no regresas con nada y así pensé yo Hoy son más altas que bajadas ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale, piores, nada y pa' delante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El castier dice que en mi tiempo dos ochitos de veneno Y una corta a mi zancudas Protegido estoy Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero Si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento No soy panfarrón Con huevos y con la cortita Nadie le atora un topón Un saludo En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escuchan, gábrele mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara a los diamantes, la ropita de diseñador De ciencia y no, no quiero nada La máquina pa' contar la pelea porque es un vergaso lo que muevo yo Antes la andábamos perreando pero la cosa cambió Uh, hueles a vaina y te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieres pasar Quiero salerte a lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieres pasar Aventando pa' atrás, te ahogando Sin saber si la amamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, cafando Pegando las flores que de viejos nos ven fumando Fumando No me da miedo admitir que Desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir Estar alguien por ti porque yo ya sabía lo que iba Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida Porque contigo lo sabía Que tú y yo vamos por la mía Siempre voy a querer saber si va bien todo en tu día ¿Qué tal va tu día? Es lo que me importa mi vida Si vamos tarde por tu culpa decir que es la mía Aventando pa' atrás, te ahogando Sin saber si la amamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, cafando Regando las flores que de viejos nos ven fumando Sin saber si la amamos, seguimos nadando Por ti sigo tratando, cafando Regando las flores que de viejos nos ven fumando Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieras pa' usar Aún recuerdo cuando empezaba La feria no la buscaba Pero cuando le echas ganas Más te ayuda Dios El peda que está en la jugada Si le pegas todo gana Si no regresas con nada Y así pensé yo Hoy son más altas que bajadas Ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada Me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil Como yo pensaba Pero chale, peores, nada Y pa' adelante voy Usaba la ropa tumbada Y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho El precio al marcador El castier dice que es mi tiempo Dos ochitos de veneno Y una corta a mis anjudas Más protegido estoy Los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo De dónde proviene el morro Que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero Si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento No soy panfarrón Con huevos y con la cortita Una gelator a un topón Primoramos con huevos y con el multis En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escuchan, gárrenle mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara a los diamantes, la ropita de diseñador De ciencia y no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria Porque son vergas, son los que muevo yo Antes la andábamos perreando, pero la cosa cambió ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!